Bueno, efectivamente, a contrario, creo que de mañana, ya el lunes en forma definitiva, todos los baños de la Avenida del Mar van a estar operativos. Han sido reparados, han sido expictados, se ha arreglado todo lo que es la grifería. Realmente están quedando operativos al 100%. Así que, a contar ya de mañana, el lunes, van a estar todos los baños operativos de 9 de la mañana a 9 de la tarde o de la noche, van a estar absolutamente operativos. Cuando haya algún evento especial, esos baños se van a abrir hasta que el evento esté más o menos terminado. Así que, por lo tanto, se han hecho todos los trabajos, se han dicho muchas cosas de los baños, que los baños aquí, que los baños allá, pero los baños están operativos. Que no estaban al 100%, sí, pero ahora ya van a estar al 100%. Se instaló una batería nueva de baños al lado del faro, un contenedor especial, donde también se agregaron urinarios, que antes no existían en los baños. Así que, por lo tanto, estamos y vamos a estar monitoreándolo durante todo el verano. El tema de los basureros, hay 100 basureros puestos en la avenida del mar y que se sacan todos los días la basura. Está la máquina limpia playa trabajando también. Así que, por lo tanto, estamos preocupados. Se están viendo las áreas verdes, se están renovando lo que son las palmeras. Pero principalmente el tema de los baños. Los baños hoy día van a estar operativos en un 100% para que la gente pueda ocuparlos sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.